Andamos a... Continúas con RTP, Radio Televisión Porteña. En RTP, servicio de filmación con dron profesional. Contacto al 314-770-5692 o en el canal RTP. Videos institucionales, empresariales, fincas, obras de infraestructura, eventos, producciones RTP. Ahora contamos con dron. Continúas con RTP, Radio Televisión Porteña. A esta hora saludamos de manera especial a toda nuestra audiencia. Que sigue RTP Noticias todos los días a través de nuestro canal 47 en el Sistema Claro, a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Esta es la emisión correspondiente al 18 de julio. Y mucha atención que haya en sin vida el cuerpo de un hombre en el río Magdalena, a la altura del municipio de Puerto Río. En la mañana de este miércoles, pescadores del barrio Los Naranjos, cuando regresaban de su faena de pesca, se percataron de la presencia de un cuerpo en una palizada y procedieron a rescatarlo. Posteriormente dieron aviso a las autoridades quienes realizaron el respectivo levantamiento. RTP 89.4, únicos medios en este proceso de levantamiento, pudieron constatar que la primera hipótesis que se tiene es que sería una muerte por inmersión. Hacia las 7 de la mañana, el cuerpo fue visto en una palizada a sector barrio Los Naranjos por un grupo de pescadores que de inmediato realizaron el llamado a las autoridades y posteriormente el rescate del cuerpo sin vida. Estas son las palabras entregadas por uno de los pescadores. Mi nombre es Cristian Alzate Ruea, yo soy del barrio Los Naranjos, venía de pescar, miré hacia la palizada y vimos un cadáver, fuimos y descargamos las cosas de pescar y vinimos y lo recogimos hasta acá, hasta la orilla. De inmediato las autoridades acudieron al lugar para hacer el respectivo levantamiento del cadáver que estuvo a cargo de la IJIN. Hasta el momento no se tiene la identificación del oxiso. Este es el reporte entregado por el subteniente Raúl Becerra, subcomandante de estación de policía. Fue encontrado por los pescadores del sector o del barrio Los Naranjos, el cual informan acá a la central de radio de la Policía Nacional sobre un cuerpo sin vida. Al parecer tenía ya algunos animales carroñeros encima de este cuerpo. Ellos muy amablemente lo acercaron a la orilla, lo arrastraron a la orilla, mejor dicho. De ahí llegamos nosotros, es una persona, o era una persona aproximadamente de 25 a 30 años, de té morena, té con textura gruesa. Hasta ahora no han aparecido familiares del muerto por inmersión. La IJIN realizó el levantamiento y en estos momentos están adelantando lo correspondiente en medicina legal. La Secretaría de Tránsito de la Comunidad Portaña les contamos que ya inició la jornada gratuita de identificación en el municipio de Puerto Berrío, anunciada por la Administración Municipal. Recordemos que esta semana hasta este 19 los porteños podrán realizar en la Ciudad de la Educativa América desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde los trámites de cédula por primera vez o duplicado, registro civil, tarjeta de identidad, todo de manera gratuita. Julián Ramiro Arboleda Maya, Secretario de Gobierno Municipal, entregó detalles de estas jornadas impulsadas con el apoyo de la ONU, la Registraduría, la Unidad para la Atención de la Población Vulnerable, que iniciaron este 17 de julio en el municipio de Puerto Berrío y que están programadas de igual manera para las zonas rurales. Iniciamos estas jornadas de apoyo de la Registraduría Nacional de los trámites que refiere a esta entidad totalmente gratis como una asociación o un vínculo que hace la Administración Municipal con la Registraduría Nacional y con el apoyo de las Naciones Unidas referente a estos temas de los municipios donde hemos sido de alguna manera golpeados o agobiados por el conflicto y donde hay pues de alguna u otra manera víctimas dentro de la nación. Hoy pues tenemos ya en este periodo de mandato nuestro alcalde Jaime Caña es la segunda oportunidad que tenemos de poder contar con este proceso de la Registraduría Nacional acá descentralizada de una forma gratuita para que todos los ciudadanos porteños que requieran hacer el trámite y que tenga algún costo pues aquí se va a hacer durante todos estos días de una manera gratuita. Para la comunidad porteña estas jornadas de identificación gratuita son importantes ya que es muy difícil económicamente asumir el costo de este tipo de trámites. El secretario de Gobierno Municipal nuevamente entrega detalles del cronograma de la jornada de identificación gratuita en la zona urbana y rural. Hoy se hace de manera gratuita recuerde que estamos desde hoy 17 hasta el 29 los días sábados y domingos vamos a estar en veredas y corregimiento le recordamos también a los amigos de la vereda Minas del Vapor que el sábado 21 vamos a estar en Minas del Vapor, el domingo 22 en el corregimiento de Virginias y el sábado 28 en la vereda Bodegas para que estemos atentos hasta allá vamos a llegar. Tenemos también el servicio que nos brindan de laboratorio para el RH, o sea tenemos el paquete completo para que no haya excusa y la comunidad porteña pueda venir a realizar sus actividades referentes al tema de registraduría, los documentos que se requieran y pues puedan tener los documentos al día. También informar que se estamos organizando con el INPEC para hacer también esta jornada en el INPEC sabemos que hay algunos internos que no tienen esta documentación y se les dificulta pues obviamente salir a la registraduría y le genera un costo, vamos a llegar también al INPEC para que desde allí pues estas personas que estén retenidas o presas de la libertad puedan realizar este trámite también gratuito que es para toda la comunidad de Puerto de Río. Sobre los horarios de atención, Julián Ramiro Árbol de Amaya informó. El horario es continuo, el horario es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, obviamente se va a hacer un break al mediodía para que los funcionarios pues tomen su alimentación y puedan continuar trabajando, pero la idea es que sea continuo, le decimos a la gente que vengan de una forma ordenada, igual tenemos presencia de la Policía Nacional quien va a estar controlando el ingreso y se va a hacer a manera de fichos, de una manera ordenada vamos a dar 100 fichos diarios para que sean 100 trámites que se realicen por día. La Secretaría de Tránsito Municipal buscando socializar con las empresas de transporte público del municipio la norma Actividad para evitar sanciones a las mismas realizó una reunión en la cual dieron a conocer las normas establecidas en la Ley 769 del año 2002 ya que de no cumplirlas las autoridades de tránsito y transporte municipal estarán realizando los respectivos comparendos. Yasmín Andrea Castellanos Aldarriaga, Secretaria de Tránsito y Transporte de Puerto Berrío, informa. Uno de los objetivos principales de dicha reunión fue llevar a cabo la revisión de los paraderos que lo establece la Ley 769 del 2002 con el fin de sensibilizar a las empresas acerca del cargue y descargue de los pasajeros en sitios autorizados. Es por esto que se trató de informarles sobre el cumplimiento de la normatividad y de hecho que si no lo cumplen nosotros como autoridad del municipio en tránsito y transporte estaremos obligados a colocar los comparendos necesarios para cambiar pues obviamente toda esta situación y garantizar todo el cuidado y la integridad de los pasajeros a la hora de dirigirse y no de transportarse en estos vehículos. Pero ¿cuáles son los lugares prohibidos por la Ley 769 para el estacionamiento de vehículos? La Secretaría de Transporte Municipal cuenta. La Ley 769 en el artículo 76 menciona los lugares prohibidos para estacionar, asimismo para recoger o descargar pasajeros. La Secretaría de Tránsito realizará los controles pertinentes en las empresas de transporte público para garantizar a los usuarios un servicio seguro. Se les hizo pues la aclaración que la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte va a estar en constante revisión y digamos inspección, vigilancia para que esos transportadores cumplan con la normatividad, es decir, que tengan toda la documentación al día, que sus conductores cumplan con toda la idoneidad posible y requerían el Código Nacional de Tránsito que salgan en las rutas y en los horarios establecidos que cumplan con estas rutas, entre otros temas para garantizar pues el perfecto funcionamiento de estas empresas dentro del municipio. De la misma manera, Yasmin Andrea Castellano Saldarriaga, Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto de Río, invita a la población porteña para que tomen el servicio en los sitios autorizados. La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de Puerto de Río quiere hacer una recomendación a toda la población para que tomen los transportes públicos en los sitios autorizados, es decir, no se vayan para otra parte donde de pronto cogen riesgo en las vías principales del municipio, sino que vayan hasta la oficina, compren su etiquete y puedan garantizar la seguridad de sí mismos. Y les recordamos que el próximo 8 y 10 de agosto será la Feria Ambiental del Magdalena Medio en su quinta versión. Desde ya se realizan todos los preparativos y este miércoles a las 5 y 30 de la tarde en la Ciudadela se realizará importante reunión de socialización y preparativos logísticos para esta feria. Si las comunidades de Puerto de Río y Cimitarra quieren participar, pueden asistir a esta reunión y solicitar su asistencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias. ATM Clínica Odontológica te ofrece descuentos especiales en odontología general, estética dental y blanqueamiento. Consultas y limpieza totalmente gratis por cualquier tratamiento. Además, ofrecemos el servicio de urgencias. Atendido por el ortodoncista Juan Alberto Martínez y la odontóloga Natalia Salazar. Estamos ubicados en la calle 51, número 307, teléfono 833-0093 o 304-459-1256. ATM Clínica Odontológica. Vamos a almorzar a Casa Vieja. ¿Casa Vieja? Sí, claro. Los ejecutivos son deliciosos. Y a solo 11 mil pesos. También tenemos platos a la carta, carne, pescado, mariscos, cazuelas y pastas. Atendemos reuniones familiares y eventos corporativos. Restaurante Bar Casa Vieja, calle 50, número 545, esquina. Teléfono 833-3513. Restaurante Bar Casa Vieja. Puerto Berrío, Antioquia. Lo atendemos mejor. Buen servicio y calidad. Mejor lugar no encontrará. Ponle James a tu vida en HD y disfruta sus jugadas. Compra ya claro televisión satelital para no perderte ningún detalle. Y lo mejor es que empiezas a pagar en septiembre. No esperes más. Déjate sorprender con claro. Y las jugadas de James en HD. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Muebles, televisores, neveras, equipos de sonido. Compra en Multielectro, que tiene todo para el hogar. Multielectro, el hogar de los electrodomésticos. Multielectro. Y tenemos información de interés para nuestra población rural. Y es que la comunidad de corregimiento de Virginias, del municipio de Puerto Berrío, presenta una problemática con la recolección de sus residuos sólidos, pues estos desechos duran hasta 45 días sin ser recogidos por el servicio de aseo, generando de esta manera malos olores y contaminación ambiental. ...que se le ha dado a conocer al gerente de Aguas del Puerto, y aunque se ha prestado el servicio, pues no es suficiente teniendo en cuenta que los residuos sólidos generados en esta comunidad duran hasta 40 días sin ser recogidos. Habla con Gilesa Raygosa Vázquez, mi acción es de la Junta, soy la secretaria, y pues el problema de las basuras sí se ha estado viendo. Nosotros llamamos a don Jaime Mazo, él muy amable nos atiende, pero lo que pasa es que él sí dice que nos va a prestar el servicio, y lo manda, pero no muy seguido, sino que pasa un mes, un mes y medio, y se llega a las basuras, entonces se amontona mucha basura. Entonces, cuando en estos días llegaron, había mucha, y el carro no fue suficiente para llevársela toda, eso quedó la mitad. Entonces nosotros lo que queremos es pedirle la colaboración a Aguas del Puerto, que sí puede venir cada 15 días o cada 20 días, no tanto tiempo así, porque esto nos implementa mucha basura. La líder comunitaria también resalta que esta situación permite que se presente falta de cultura frente al manejo de los residuos sólidos. Esas basuras, hay gente que, que como ve que esto no llega rápido, ese servicio no llega rápido, entonces ¿qué hace? Las manda a tirar al río, las avienta a la quebrada, entonces esto nos perjudica, porque eso va a ser tuquias cuando estemos en invierno, y ya donde van a haber las inundaciones. Entonces nosotros queremos es que nos colabore, Aguas del Puerto nos colabore, que de pronto nos puedan mandar el servicio de la volqueta, cada 15 o cada 20 días, no cada mes y medio, como lo han estado haciendo, entonces muchas gracias, queremos pues que nos den una respuesta. Pero ¿a quién le corresponde la recolección de los residuos sólidos en las zonas rurales del municipio de Puerto de Río? Le preguntamos a la empresa prestadora de servicio de aseo Aguas del Puerto, su gerente Jaime Orlando Maso, indica que la recolección de los residuos sólidos en las áreas rurales de Puerto de Río es tarea de la administración municipal, quienes ya han informado que se trabaja en una solución, no sólo para esta comunidad, sino para todas las zonas rurales. El Aguas del Puerto como tal tiene su competencia directa en el área urbana, allí prácticamente hacemos un trabajo social, y procuramos ir por lo menos cada 15 días, pero como lo dije en la reunión allá, en presencia del presidente de la comunidad, y varios integrantes de la misma, que obviamente era un tema que se debía manejar directamente con la administración municipal, obviamente nosotros entendemos que somos Aguas del Puerto, y somos familia del municipio, pero es la competencia directa con ellos. Tanto fue así que hace por lo menos un mes me reuní con la misma comunidad en Virginias, y optamos por sacarle, como dice, buscarle la forma para que no exista esta problemática. Una de ellas es contratar con alguien directamente allá, que ya lo tenemos por ahí grabado, que es el señor Diomer, no recuerdo el nombre, tiene su misma forma de llevarlo, transportarlo, y cuenta con el equipo, digamos, directamente. La idea es que él, aparte de que recoja, o haga la recolección de Virginias, también preste el servicio de las veredas que cruzan este lado. Eso lo hice inclusive sin contar con la opinión del alcalde, pero ya después de tocado el tema, lo socialicé, y el alcalde dijo, si estoy dispuesto a que el municipio coloque la plata, estamos esperando a que pasara el tema de ley de garantías, y ahora que en el primer consejo de gobierno lo hagamos. La idea es que esto quede totalmente finiquitado. Ya llamaremos, cuando tengamos los recursos en la mano, haríamos directamente para que fuera un integrante directamente allá de la vereda, que haga esa recolección, y lo transporte directamente aquí al municipio. 70 músicos en simultánea deleitaron al municipio de Puerto Berrío, Antioquia, esto en un intercambio musical realizado entre Puerto Berrío y el municipio de Yalí. El evento fue desarrollado en el Parque Obrero. Escuchemos el balance de esta importante celebración musical. La Escuela de Música Mario Gómez del municipio, gracias al apoyo de la Administración Municipal Puerto Berrío para Todos, en cabeza del alcalde Jaime Andrés Cañas Morales, logró uno de sus principales objetivos, un intercambio musical en el municipio porteño. Es así como este 13 de julio, muy a las 7 y 30 de la noche, familias disfrutaron de este encuentro musical entre el municipio de Yalí y Puerto Berrío en el Parque Obrero, que aunque pasado por agua, la comunidad lo disfrutó. Cristiana Arroyave Mora, director de la Escuela de Música, habló al respecto. El día sábado realizamos un intercambio cultural con el municipio de Yalí, más que un intercambio cultural es un intercambio musical, ya que vino la banda sinfónica al municipio de Yalí e interpretamos algunas canciones juntos. A pesar de la lluvia, que trató como de opacarnos la noche, todo estuvo pues, esperamos un momentico, muchas gracias también a nuestros porteños que nos acogieron y a pesar de la lluvia se quedaron ahí, querían ver la gran banda, que era donde aproximadamente 70 niños estuvieran interpretando una misma canción. Sobre la importancia de estos intercambios de cultura, música e ideas, el director de la Escuela de Música, Mario Gómez de Puerto Berrío, cuenta. Para los músicos, ya que se dan a conocer ante otros municipios, conocen otras personas y como el nombre lo dice, es un intercambio de ideas, un intercambio de culturas. Los niños pues muy agradecidos, quedaron pues como con sus contactos, se van a seguir escribiendo, se van a seguir hablando, esa era la idea. Los niños que están acá al fondo, son los niños que uno de los pocos niños que salieron al parque a interpretar, es la nueva generación bandística que está saliendo en el municipio de Puerto Berrío, que esperamos pues sea de toda la grada de la comunidad. Y el desfile del 20 de julio será en Puerto Berrío, así lo confirmó la 14ª Brigada del Ejército. Este grandioso certamen, que en otros años ha sido llevado a otros municipios de su jurisdicción, será centrado en la localidad porteña y lo acompañarán las demás instituciones del municipio. Será a las 9 de la mañana con salida desde el corregimiento Puerto Laya, en Cimitarra. El 20 de julio, Puerto Berrío vivirá un gran desfile que reflejará toda la imponencia y fuerza de la institucionalidad a cargo de la seguridad de la región. La 14ª Brigada anunció que se tendrá un espectáculo a la altura de esta ocasión patria. Gabriel, invitarlos a todos al desfile del 20 de julio que vamos a celebrar nuestro día de la independencia. Queremos hacer un buen desfile este día y simplemente nos vamos a unir toda la institucionalidad para poderles mostrar este desfile a toda la población civil. Quiero invitarlos a que este 20 de julio todo mundo saque la bandera en sus casas como símbolo y celebración de nuestra independencia nacional que fue el 20 de julio de 1810. Por su parte, la Administración Municipal agradeció este gesto de buena voluntad de la Brigada al realizar su tradicional desfile del 20 de julio en el municipio de Puerto Berrío y se puso a disposición para apoyar la logística. También aprovechamos para ese gran evento, esa fecha tan importante como es el 20 de julio donde se conmemoran ese hecho importante para nuestra patria y donde todos los colombianos nos sentimos orgullosos y pues hoy recibimos con alegría que nuestro comandante de la 14ª Brigada hoy quiera hacer un gran evento en compañía obviamente de la Policía, de la Administración Municipal y demás instituciones. Vamos a hacer un desfile grande como nunca se ha hecho en Puerto Berrío y pues agradecemos a este aporte de nuestro Ejército Nacional, de la Policía, de todas las instituciones y esperamos pues que la comunidad porteña salga, se volque a las calles y aquí al parque para que vea ese espectáculo tan importante que nos va a brindar el Ejército Nacional, la Policía, la Administración Municipal y en sí todas las instituciones que vamos a participar en él. Es una fecha importante y no queremos que pase desapercibida en nuestro municipio. El recorrido inicia desde las 9 de la mañana en Puerto Olalla. La intención es realizar el desfile desde Puerto Olalla, pasar por nuestro puente monumental. Cada vez que uno piensa en Puerto Berrío siempre nos muestran esa imagen de ese gran puente monumental que hace parte de la historia de nuestro municipio. Entonces iniciaremos allá en Puerto Olalla, pasaríamos nuestro puente monumental y llegaríamos aquí al centro de Puerto Berrío y terminaríamos aquí en nuestro parque principal al lado de la Alcaldía Municipal. Para finalizar la presente emisión de RTP Noticias les recordamos que la jornada de identificación gratuita será extendida hasta el próximo 28 de julio en el municipio de Puerto Berrío. Es así como la próxima semana el día 21 será en Minas del Vapor y para todos los sectores aledaños. El día 22 será en el corregimiento de Virginias. Del 23 al 27 será en la Ciudadela para toda la población urbana. Finalizando el 28 nuevamente en Bodegas. Así que para que todos estén enterados y puedan asistir a estas importantes jornadas donde podemos tramitar cédulas, registros civiles, tarjetas de identidad, todo de manera gratuita. Para todos ustedes muchas gracias, feliz resto de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!